La voz del Pastor, escúchale el Evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos y hermanas, nueve días llevamos ya de este décimo mes. Estamos a nueve de octubre. Y hoy también la palabra del Señor nos está interrogando para que le demos una respuesta. Y evidentemente cada vez que escuchamos esa palabra, pide de nosotros esa actitud de quererle responder. Les invito para que escuchemos atentamente el pasaje del Evangelio que está tomado de San Lucas en el capítulo 17, versículos 11 a 19. Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaría y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro diez hombres leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritán. Jesús tomó la palabra y dijo, ¿No han quedado limpios los diez? ¿Los otros nueve dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que un extranjero? Y les dijo, Este hombre que ha sido curado, también ha encontrado la salvación. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor Este pasaje, seguramente, muchas veces lo hemos leído, lo hemos meditado. Pero hoy nos lo presenta la liturgia para que una vez más esa palabra de Dios ilumine nuestra vida. Nos encontramos con este hecho. Diez personas que han sido curados de la lepra. Pero solo uno vuelve a darle gracias al Señor. Y ese que vuelve a darle gracias es un extranjero. No es del pueblo de Israel. Los otros eran del pueblo de Israel. Del pueblo de Dios. Y se olvidaron de agradecer. Eso mismo nos puede pasar a nosotros. Nos acordamos de Dios para pedirle. Pero nos olvidamos de Dios para agradecerle. Hoy el Evangelio nos hace una invitación para que reconozcamos los dones que permanentemente nos regala. El Señor Dios nos da la vida. Nos da la salud. Nos da el trabajo. Nos da la familia. Nos da los compañeros con los cuales compartimos nuestra existencia. Todo eso son dones de Dios. Nos da unas cualidades humanas y cristianas para que nos desarrollemos. Nos da también unos medios para alcanzar la salvación a través de los sacramentos, a través de la palabra de Dios. Todo ello son dones de Dios. Que Él nos los da a nosotros para que realizándonos como personas, como seres humanos, y realizándonos como cristianos, podamos agradecerle algo. Pero con frecuencia nos olvidamos de agradecer. Que este pasaje del Evangelio nos ayude a cada uno de nosotros, a ustedes y a mí, a ser personas agradecidas. Cuando somos agradecidos con Dios, también lo somos con los que nos rodean. Y cuando hay actitud de gratitud en nosotros, siempre el agradecimiento trae consigo nuevos beneficios. Que el Señor entonces nos conceda la gracia, realmente de reconocer todo lo que Él nos da, y poder ser agradecidos a través de nuestras actitudes de servicio, de solidaridad, de misericordia y comprensión para con los demás. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz Domingo para todos. Feliz Domingo para todos.